Las calles Miguel Ballester, la peatonal 15 y 16 del sector Los Solares del Almirante, se mantienen constantemente inundadas, producto de que la lluvia no desagua por problemas en el drenaje. Cuando llueve mucho, el agua se pone a atacar. Todos esos negocitos se les daña a todo. El agua pasa a aquel lado, a la otra calle, y la gente saca los corchones, podridos, zapatos y todo, y llega hasta aquella esquina que está allá. Y después de ahí, atraviesa esa calle, atar fondo, que los únicos que se salvan son los que están en lo alto, porque hay unas que están como en lo alto, pero después de ese fondo las casas se llenan. Aquí todo el mundo está desesperado con la cuestión del que le llaman el niño. Usted se imagina que caigan tres días de agua aquí, aunque sea interrumpida. Eso va a pasar y se va a llenar todo esto aquí de agua. Y cuidado. Eso es terrible, eso se llena, eso está bajito, porque yo vivo en ese peatonal, donde usted ve la laguna, llega hasta allá, hasta el próximo peatonal, llega hasta allá, hasta afuera. La mayoría de las casas tienen un anuncio de venta porque el agua permanece estancada. Los pocos residentes que se han quedado a lidiar con el problema aseguran están cansados. Y algo que realmente, el mal olor que se genera ahí, usted no quiere saber. Yo no entiendo cómo hay personas que viven en esa zona. Hay muchas personas que ustedes inclusive han decidido vender, pero el que ve el problema tampoco va a comprar. Lo que hicieron fue que lo taparon, porque cuando llueve, a la media hora, aunque esto esté lleno, eso se vacía de una vez. Ahora fue raro porque ellos, ahora lo hicieron peor que lo taparon. Te lo digo la verdad, después que el bala que se murió, esta calle no la limpia, no le hacen nada. Todas esas matricas, todas esas cosas a la semana, ellos barran dos o tres cositas allá en el frente. Yo le digo, mire, yo soy diabética, eso es una presión, yo soy del corazón, y yo tengo que estar bajando basura. Y está atenta, que le digo la verdad, que vivo alerta porque vienen y me ponen basura. No, se siente demasiado incómodo, de verdad, no podemos vivir así. ¿Su nombre cuál es? Miguel Ángel Arrinoso. Los vehículos transitan con mucha dificultad y los establecimientos comerciales han tenido que subir un muro para que el agua no penetre. Los residentes en las calles Miguel Ballester y las peatonales 15 y 16 demandaron de la Alcaldía de Santo Domingo Este la intervención en el sector para poder vivir sin esta problemática que afecta su salud. Virna Lisi García les informó. Virna Lisi García les informó.